hola qué tal gente todo bien estamos aquí en la ciudad de juliaca hoy vamos a cotizar las motos de carga pero nuevas nuevas cero kilómetros está bien pero dónde está el dueño acá es una pequeña calle donde venden especialmente puro moto de carga y nueva necesito puede ser ya puede estar preguntando precios 2 12 mil 4 en soles no 12 mil 400 es del año del año motor de cuánto dices motor de 300 el mismo modelo es 250 es motor de 250 y esto cuánto está 10 400 10 300 lo puede dejar 10 mil 10 mil 300 no sí tienes un dólar de procesos automáticos mientras el motor es más jalado o menos mientras el motor más grande más fuerte ay 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 pero en casa de combustible qué tal consume más claro claro 2.50 motos del año incluido con su cabina ahora vamos a cotizar este de acá esta puede ser si me está gustando nunca había visto esta moto el precio hoy hay moto de 13 500 este es motor de cuánto es motor 300 9 cita este es del año motor 300 no si motor 300 cuánto dices está en 13 mil 500 13 mil 500 y esto va con su puertito de acá si tiene puerta ay 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 con su puertito con asientos cómodos en este modelo claro claro está bacán la rocería reforzada este qué marca es marca Detroit ah esa es la marca si es la marca ah esto es lo que le dicen chinos chinos todos son chinos ah la mayoría en motos de carga son chinos ay 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 en qué marquita puedo encontrar original original si o no viene tú quieres uno mejor que el chocolate una que me dure tendría en Senda en qué en la marca Senda Senda si menos eso es de la fabricación ingres por casi venta ah eee Senda no en Senda en S-tubia y cuánto es el precio en eso está en motor 250 está en 14 mil 500 y en 300 y está en 15 mil 500 14 mil 500 en 209 ah y menos también a la fuerza no si y en 300 está en 15 mil 500 más elevado pero que trabaja bien claro y aparte la marca marca Senda es conocida si en motocargas si allá fue para el lado de la selva claro claro detroit doble asiento y amigazo chévere gracias amigo a ver estoy aquí Hattlin 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 es de motor de cuantos 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 motor de cuantos es de motor de cuantos que cero motor de 300 tengo dos o tres que cero en 300 este de 17 500 y de 14 mil es de 11 mil modelo anterior y por qué está más este cuesta más por la calidad por el modelo más actual es diferente todo por el modelo todo por el modelito y lo ven esto más simple moto nuevecita 14 mil soles moto de carga esta moto cuánto estará por su modelo ¿dónde está el dueño? dígame ¿cuánto? en este está en 13 mil 500 ¿13 mil 500? sí hay uno este 13 mil 500 la moto de este perdón ¿de cuánto es? 300 motor de 300 motor va ancha la llanta es más este ¿no? amplia más ancha ¿cuál? ¿este de acá? sí la puerta la puerta es ya al final es por la puerta ¿no? esta es la puerta de plástica ¿no? sí su ventaja es que la tolva es mucho más ancha que esta y las llantas son más mejores a las llantas aquel es mucho mejor las llantas que esta de acá sí la tolva también es más grande grande o como altura no la tolva es grande es más ancha más ancha como dices ¿esto cuántos dices? 13.500 ahora también está 13.500 por la puerta ya mejorada este es del año sí todos son del año jefe claro algunos ya hace tiempito y no vendí y lo rematan sí puede ser hay demasiada demanda y claro claro y por la cuarentena más bastante compren rato se acaba claro claro ya mi casa estamos consultando gracias ahí está y acabamos de preguntar ¿dónde está el dueño? no hay el dueño de esta no hay el dueño de esta moto pero es moto león 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 ¿cuánto dice? en este está 15.500 15.500 motor 300 3.300 motor 300 motor 300 motor 300 una capacidad de tonelada y media de carga llantas radiales cabinita amplio ya te lleva tres asientos claro claro tres asientos con la chapa como el carro llantas amplias ya tiene más estabilidad que con la chaga es más estable el peso más estabilidad entonces esto ya no chanca mucho no chanca casi así se lo mueve y esto va incluido con su puertita o así nomás tal como esta es la puertita te sale con 800 te sale un poco más un poco más un descoito casi por ahí te sale por ahí nomás esto es moto del año son del año casi cuánto dices 15500 así como 15500 ¿no? sí tú puedes hacer tu despedita que digas que tiene su tolera su llave de ruedas con sus llantas de repuesto tiene su llanta de repuesto una llanta su llave de ruedas su gata su tolera su carpa te inclina ¿es también de usted? también de nuestra 12500 está bonita esta moto 12500 su motor 250 es un caballito es un modelo diferente este es modelo caballito y aquel es tipo carrito ¿no? interesante interesante pero y esto ¿cómo va? ¿sin puerta es eso? ¿tal como está? sin puerta te lo puedes hacer colocar hacia puerta así así nomás te llega tal como está tenemos que colocar esa puerta ¿y eso tiene cosas aparte? te lo puedo incluir normal te lo puedo incluir el precio el mismo que te estoy diciendo así que normal me lo pueden poner todo sí te lo puedo incluir en normal interesante tengo el de allá está 9100 ¿aquel? rojito 9100 ¿es un motor de cuánto es? es 250 igual que esto la cosa no tiene cabina claro claro está bonita y amigaza gracias amigo está interesante interesante la moto ¿no? esta de aquí ¿cuánto? está en 10700 10700 motor 250 motor 250 motor 250 motor 250 motor nueva este es el año ¿no? sí y esta de aquí 13700 13700 motor 300 bien bien ¿qué precio? este 13300 13300 ¿qué es motor de cuánto es? motor 300 de dos para arriba ¿es de cuánto es? no este son solamente para una tonelada y media ¿ya? ¿a qué él es? el que tiene que tener más o sea más neumático porque si no la llanta no se tira ah o sea la llanta tiene que ser doble ¿no? este es de dos toneladas dos toneladas tres toneladas tres toneladas el mismo y más carter no le dejan cargar o sea es rápido se siente ¿cuál? este es de tres toneladas ¿cuál? este es dos toneladas dos toneladas ¿claro? algunos siempre el 20 no, no, no no me jodas sí claro, claro o sea tendríamos que movemos este rápido la mercadería claro la idea es mover nosotros somos importadora o sea este es lo que tiene el principal aquella es sucursal nomás aquella ya tiene dos sucursales o sea revenden sí la mayoría que revenden ¿ustedes hacen la importación? sí los únicos importadores somos totalmente este nada más lo hacemos no eso lo puedo decir ah ya entonces o sea precio mayor ¿cómo sale eso ya? los precios mayores lo hacemos por lo que es este como si se por los como le digo cuando son de dos unidades a más dos unidades a más sí así es a ver y aquella moto por ejemplo la que me está diciendo de una y media ese de ahí ¿quieres un precio por mayor? sí ¿y a cómo sale el precio por mayor? el precio por mayor ese te va a salir ese te puedo dar con dos ochocientos por mayor ¿12 mil ochocientos? sí por mayor precio unitario ese te sale a la precio que le he dicho 13 mil por ciento 13 mil trescientos sí el margen de ganancia para los mayoristas deben ser de 500 soles porque tiene que cubrir lo que es su flete lo que va a llevar todo eso eso sí todo eso y eso eso lo sacamos para que seamos leyendo si no va a ser el chiste claro claro y en esta de acá a partir de dos a 13 mil 13 mil por mayor igual y también tiene sin este sin la cabina dependiendo de qué calidad quieras tenemos de calidad es por calidad tenemos otras máquinas que no están armadas están en el almacén están desarmadas ese te viene de este ese viene con 14 una de muelle y viene con una caja especial de velocidades con 14 o sea ese cabrero viene en total son 15 velocidades 15 velocidades sí esos son especiales en esos motos claro claro ese tenemos ese es mayormente lo dispaché más para más fuerte esto a cuánto dices a 13 dices no sí bien amigos así es que aquí hay dos grandes importadoras esta de la esquina de al frente y aquí del costado hermosas motos vamos a preguntar al frente ok vamos a ver este de precio 9500 9500 de 200 motor de cuántos 250 y esta con cabina 10.000 10.000 10.000 cómo es ese motor plus es mucho mejor sí es mucho mejor que la normal que en qué edad más forzado o cómo sí más forzado entonces ¿cuánto es el motor? 250 completo también es de 250 ¿no? sí con su cabinita pero esta es cabina de plástico sí ¿otro? ¿y aquellas de ayer? ellas están 10.500 10.400 y en esta está 10.800 ¿cuál es el azul? sí es de chasis reforzado en esta entera aquel tiene su chasis es este no es completo o sea que viene en dos ¿cómo es eso en dos? el chasis así viene en dos partes claro estas vienen enteras a una solo no se le puede retirar o sea todo tendría que sacar desde acá sí desde ahí pero el chasis conviene así porque si no hay otro pegado nomás soldado se puede romper claro claro si nomás se carga lo pones aquí ¿y otros modelitas así con llantitas más anchas? este o otros con dos toneladas en 300 ¿con cuál? esta de acá esta es 250 también esto es de y esta no es 300 ah ya este es de motor de 250 este motor de 300 ahí sí lo pueden poner en la llanta en 300 sí ¿cuánto dijo esto? 13.500 13.500 es moto del año ¿no? sí esto es cerradito ya ¿pero eso viene incluido con su pantalla? sí con su pantalla de retrovisor de todo 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 ¿qué altura de allá? 14.500 14 ¿cuál es la diferencia con eso? más cabina la cabina es más amplia solo la cabina sí la cabina el motor es 300 14 dice sí 14.500 15.000 ya está caendo lluvia está interesante ¿cuál es el motor no tienes? no no ya se me vas a cotizar gracias señor lupa ahí como están viendo los precios de las motos están sobre los 13 12 14 15.000 todo esto está en soles ahora vamos a ver esto de acá en sin cabinas ¿dónde está aquí? precio no está no hay nadie así como nos estamos viendo la moto puede ser este de acá todo esto todo esto 9.400 9.400 sí ah sin cabinita pero no sin cabinitas ¿es motor de cuántas? 250 es motor totalmente conocido o sea este es mucho mejor Advance es conocido la marca no lo hago claro claro es la más comercial la más comercial es como como Honda claro claro Advance normalmente este ¿de cuántas toneladas es? este peso es 2 toneladas y peso para es tonelada y media una tonelada ligero va motor 250 ¿no? sí ¿y este con cabinita cuánto está? esto 9.800 es casi igual con cabina sin cabina 9.800 ¿este es este tipo caballito? tipo caballitos ¿no? ajá 9.800 9.800 ¿es el moto del año? perdón ¿es del año? del año del año y este es el motor tipo ondas igual es a tipo ondas si esto ya también ¿cómo te das cuenta de que no te engañen si es japa o no es japa? en el cambio todo para abajo es onda ¿no es cierto? ajá es igualito todo para abajo es para arriba también claro claro acá si un momento que te lo cambies es que usted desea llevarlo pues dice 9.800 ¿no? ajá 9.800 vamos a consultar ¿qué más? ¿su estabilización ¿qué tal? ¿fuerte nomás? sí telescopio reforzado totalmente hidráulico y mecánico trabaja ajá no es solo es tita nomás como veo más o menos un hatling cada vez sí uno solo y pesonía no trabaja claro este claro sería pura tierra pero no trabaja eso sí rooster es uno solo también rooster y corona es uno solo claro eso también hay que ver entonces sí acá es uno solo ¿qué más tengo que ver en una moto? según lo que me estoy consultando me parece una moto tienes que ver las llantas delanteras también tienes que ver y para que no estés dando vuelta al rompemuello tienen que ser llantas grandes igual que de atrás las llantas tienen que ser más grandes claro de adelante si no si que no has visto a los autos colgarse en rompemuello están ahí sí 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 esto no esto tiene 40 centímetros de altura de la camioneta no es como pacífico es chiquitito muy grande pacífico ah claro la llanta es pequeñita y este es un poco más grande te vas al monte normal con eso a la selva tranquilo al campo a la selva a visitar a la jamil supongo que ese pacífico está menos sí obviamente no no creo no no creo por ahí debe estar porque esta es la la última cara que me va a llegar un poquito más creo que está llegando claro ya amigas estamos por la consulta gracias amigas vamos a ver vamos a ver vamos a ver esa moto siempre está así a ese precio 9,800, 9 así me está diciendo ve no sé ese precio no me estoy encontrando pero no sé tú qué dirás este precio 9,700 9,700 ah sin cabina pero sí sin cabina eso de ahí están 10,200 10,200 ¿este es motor de cuánto es? 250 eso de ahí igual solo que la carrocería es la más grande es la más pesada tolva pesada eso no me había fijado por las carrocerías recién me he dado cuenta esto es más alto sí más pesada es más es la batería de en drive por eso fue también no me había dado cuenta de las cabinas viniendo así es ya sí es diferente pesada y filial ¿cuál es más amplio? ¿esto o eso? la medida es igual ah las medidas son igual pero ¿viene de alguna otra medida? o son las únicas para todas las motos así viene más pequeño por ejemplo ah más pequeñas que esta sí por ejemplo aquí es más pequeño la de rojita de al frente sí claro claro depende pero el más grande es este este de acá sí dos 20 o sea ambas dos 20 este es el más grande que hay más pequeño este es el moto del año sí del año y en eso de transferencias esto por bajo notaría no ¿o cómo van estos? ¿cómo lo hago la compra? boleta no hay no hay solo boleta solo boleta costura ya no hay ya no hay para los precios claro claro sí sí ya amigos ¿no tienes con cabina? no la cabina se lo hace ahí se lo hace a medio día ah o sea la cabina también pueden fabricar allá los señores que están al frente sí ellos hacen tengo una con cabina está en el salier está ahorita ¿y una cabina ¿por cuánto me lo harán ellos? que será que por 650 ¿la cabina? sí todo así así igualito cerrado así terratreo claro claro no hay mucha diferencia ¿no? si me dices ¿cuánto es todo? ¿9,000? 9,700 10,300 ¿no? sí 10,300 ¿no? 10,300 10,200 algo por ahí sí interesante yo no sabía esa de las cabinas ah pero esa también recién ya amigas es chévere entonces por la consulta gracias amigas bueno señores esto es este así como les digo hay una pequeña calle que se llama Enrique May May creo es ahí donde venden estas motos motos nuevecitas es motos de carga hay varias tiendas aquí que venden y solo vemos a dos distribuidores que nos dijo el señor si es que no les conviene comprar motos usadas entonces pueden venir a comprar aquí moto de carga como ustedes ven pueden comprar este con cabina sin cabina como dicen está 600 500 700 depende depende del tipo de fierro que va a poner también bueno vengan aquí a la ciudad de Juliaca esto es todos los días pero menos los domingos todos los días de lunes a sábado si señores me retiro esto es todo por el video pueden venir aquí a cotizar sus motos o a comprar chao chao amigos chao